Desde el canal Cartagena nos dimos a la tarea de pasar al tablero a la directora de la Escuela de Gobierno y Liderazgo de Cartagena para que nos contara un poco sobre los avances en materia de cultura ciudadana en la heroica y nos habló sobre los retos encontrados, avances en cultura y formación ciudadana en nuestra ciudad. El reto más grande que al llegar a la Escuela de Gobierno fue el Plan Decenal de Cultura Ciudadana, un plan decenal de cultura ciudadana que se trabajó directamente con la participación de todos los cartageneros y cartageneras. No es fácil cambiar comportamiento, pero hoy ya contamos con un plan decenal de cultura ciudadana. Bueno, yo creo que a Cartagena falta mucho más, falta mucho más porque cambiar comportamiento no es fácil, pero se trabajó ardo y hoy Cartagena cuenta con un plan decenal de cultura ciudadana en donde existe una participación muy significativa e importante de los niños, de los jóvenes para transformar y creemos que Cartagena podemos hacer de ella más ciudad, más heroica a través de la hoja de ruta del Plan Decenal de Cultura Ciudadana que no solo se hizo el diagnóstico, no solo se hizo la formulación, sino que también se hicieron dos años pilotos de implementación en donde los ciudadanos y las ciudadanas fueron parte activa de este Plan Decenal de Cultura Ciudadana y de cambios de comportamiento que aún falta y que se debe continuar, pero ya se inició. Bueno, los mejores avances fueron la participación ciudadana como tal, en el sentido de que las iniciativas de cultura ciudadana, estas iniciativas se iban realizando directamente en las comunidades, se trabajó con las juntas de acciones comunales, con las organizaciones sociales, con organizaciones de sociedad civil, en los cuales venían realizando cambios de comportamiento directamente en sus comunidades, en temas ambientales, en temas de derecho a la ciudad, en temas de transparencia, en temas de autocuidado y también en temas de arte y cultura. Este gobierno deja algo muy importante y son las bases fundamentales del Plan Decenal de Cultura Ciudadana, porque el Plan Decenal de Cultura Ciudadana no son cuatro años, como su nombre lo indica, es un plan decenal que está proyectado a diez años, porque trabajar en cambios de comportamiento no es fácil, pero se ha logrado, hemos tenido la campaña Cartagena Cambia Contigo, porque para estos cambios de comportamiento necesitamos la colaboración y necesitamos que cada una de las personas se integre a este proceso y haga parte de este proceso de transformación que hemos venido realizando desde la Escuela de Gobierno y Liderazgo a través de procesos pedagógicos directamente que incidan en las comunidades.